La música se ha convertido en los últimos años en su compañera de viaje, aunque él mismo asegura que sólo hace los silencios. Unos silencios que le hacen estar al frente de la coral de Cámara de Pamplona y llevar la cultura navarra fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, su vida no ha estado ligada a la música. Su etapa laboral se ha centrado en la Universidad Pública de Navarra, donde ha desarrollado sus conocimientos en trabajo social. Además, fue pionero en crear una empresa de coaching, cuando todavía esta disciplina era una desconocida. Unos conocimientos que le llegaron de la experiencia que adquirió en los 16 años que vivió en Alemania. De allí se trajo el idioma y las ganas de crear una sociedad hispano-alemana en la zona norte de España. Lo consiguió y ahora, a sus 70 años, se esfuerza por continuar trabajando codo con codo con una de las grandes potencias de Europa. Alemania le trajo también el amor. Conoció a su mujer Cristina cuando ambos estudiaban el idioma y ahora, en la localidad de La Raya, han encontrado su pequeño refugio. Lugar que comparten con todos aquellos que quieran conocer todo lo que Jesús Hernández Aristu tiene que contar. Hola, Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hemos encontrado bien la casa. Hemos encontrado muy bien esta casa de la música, la Coral de Cámara de Pamplona. Efectivamente. ¿Por qué nos habéis citado aquí? Bueno, os hemos citado, bueno, sencillamente porque os queríamos enseñar un poco el lugar donde transcurre un aporte importante de nuestra vida, no profesional, sino más bien de carácter voluntario, pero con una gran responsabilidad frente a la institución que es la Coral de Cámara de Pamplona y frente a la ciudad que es la que produce semejantes instituciones culturales, en este caso musical. Hola, Jesús, ¿tú eres el presidente de esta Coral de Cámara? Efectivamente, desde el año 2009 soy el presidente, pero he estado durante muchos años en la Junta. ¿Cómo decidiste iniciarte en esto de la música? Bueno, pues ya sabes que las decisiones personales a veces van unidas también a las circunstancias y yo ya llevaba bastante tiempo en la Junta y me habían encargado un poquito de las relaciones internacionales, hicimos algunas pequeñas salidas a Francia, Alemania, etc. y hubo una crisis en la que tuvimos que reestructurar nuestra organización y buscaron a una persona que podría ser un poco uno que conociese un poco el pasado de la Coral de Cámara y al mismo tiempo tuviese un poquito de proyección de futuro y creyeron en la Junta que yo podría ser la persona que pudiese unificar esas dos cosas. Y la verdad que estoy muy orgulloso y muy contento de haber aceptado el reto, que no ha sido fácil por las circunstancias que podéis imaginar, pero estoy muy orgulloso porque tenemos una fantástica coral. Acaban de venir ahora de León, donde han estado en un festival fantástico, no les pude acompañar yo, pero estuvo gente de la Junta con ellos y realmente es un orgullo representar a Pamplona culturalmente, no solamente en Pamplona y en Navarra, sino también fuera de nuestras fronteras. Amén. 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 Vamos a dejar porque sé que tenéis una reunión. Tenemos ahora una reunión, una reunión que llamamos de coordinación. Hoy no vamos a estar todos, pero estamos en núcleo. Los que no se ven cuando cantan los cantantes, pero que están presentes en todo momento. Y ha sido un éxito que la coral vaya a un festival así, pues eso ya en los libros del festival, en los nuestros. Y luego fue un concierto buenísimo, de verdad. Yo estuve muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Es una gran oportunidad, vosotros aquí. Como pueden ver, tenemos un placer. ¡Tenéis hasta una placa! Una placa de la Sociedad Hispano-Alemana del norte de España, que tengo el honor de presidir desde hace ya 15 años o así. Y os doy la bienvenida y estaré encantado de hablar con vosotros cuanto necesitéis y queréis saber de nuestra Sociedad Hispano-Alemana. ¡Muy bien, Jesús! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello, Jesús! Hola, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál trabajo? ¿Todo bien? Bastante bien. A ver si trabajo un ratico aquí en la Sociedad Hispano-Alemana. Bienvenido. Bueno, gracias. ¿Cómo comenzó toda esta andadura? Bueno, pues hace ya exactamente 20 años, el año 1993, la ciudad de Pamplona acababa de firmar el Convenio de Hernández con la ciudad alemana de Padeborn. Y nosotros creímos que era necesario constituir una organización que fuera un poco una organización de acompañamiento primero a las relaciones hispano-alemanas entre estas dos ciudades. Y luego vimos que también era interesante que no solamente las relaciones entre los pueblos fuera objeto de nuestro trabajo, sino también que las personas alemanas que viven aquí y personas que hemos estado en Alemania y tenemos una cierta afinidad con la cultura, con el idioma, y en general con amistades de Alemania, creímos que sería interesante también cultivar tanto las relaciones aquí entre alemanes y navarros y españoles en general, porque somos una sociedad del norte de España, y también cultivar un poco el idioma alemán y un poquito también dar a conocer la cultura alemana aquí entre nosotros. Jesús, tu vida estaba muy ligada con Alemania, ¿no? Creo que viviste 16 años. Bueno, 16 años de trabajo más 4 años que fui con anterioridad, todas las vacaciones prácticamente son casi 20 años de estancia y de contacto con la República Federal Alemana. Estamos apoyando el llevar jóvenes enfermeras, enfermeros y también personas que se quieren formar a Alemania, precisamente a Padeborn. Allí lo podemos hacer con la sociedad hispano-alemana de Padeborn, de modo que haya un contacto y un flujo y reflujo continuo entre estas dos ciudades. Y también por encima de esas ciudades, pues con otras instituciones o organizaciones alemanas. No sé si hace 20 años pensasteis que quizás Alemania se iba a convertir en un referente tan importante hoy en día. Pues bueno, nosotros siempre hemos considerado que Alemania es un referente en toda Europa. Solamente pensar que son 84 millones de habitantes y que están en el centro de Europa con unas fronteras hacia la parte más oriental, hacia el norte, por supuesto hacia el sur. En fin, siempre ha ocupado un lugar muy especial en toda Europa. Lo que no pensábamos es que la crisis nos iba a obligar a hacer algunas cosas que estamos haciendo. Muy bien, Jesús, pues danke y le dejamos trabajando un poquito. Bueno, pues sí, ahora tenemos que gestionar un poco la semana y para mí ha sido un gran placer que hayáis estado aquí, que os hayáis interesado en las cosas que hacemos en la sociedad hispano-alemana. Son algunas interesantes también para la sociedad. Quiero advertir que todos los actos que vamos a celebrar son abiertos y que invitamos tanto a la sociedad pamplonesa como de Navarra a que acudan en nuestros actos. Música 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 que aquí hay muchas hojas. Bueno, es quizá el material que más uso. El trabajo de coaching que me preguntabas, según los diversos significados que está teniendo, en principio era solamente para ayudar y acompañar a los directivos de las empresas, que así surgió en Estados Unidos. Realmente el coaching lo que pretende es sacar lo mejor de cada uno a la luz, porque muchas veces, sin darnos cuenta, nos convertimos nosotros mismos en impedimento para nuestros propios objetivos. Y descubrir eso con una ayuda externa que suele ser COACH, pues tiene muchas ventajas para las personas que se dejan acompañar de esta manera. Cualquiera se puede llamar COACH, pero los que hemos tenido ocasión de formarnos como tales y pertenecer a estas organizaciones internacionales, sabemos que para hacer este trabajo hace falta tener muchos conocimientos, no solamente psicológicos, sino también empresariales, también gerenciales, y conocer sobre todo también lo que puede significar en los equipos las dinámicas que se generan y los conflictos que se generan en el ámbito laboral. ¡Gracias! 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 ¿Dónde nos encontramos? Porque esto es casi un paraíso pequeñito. Bueno, es un paraíso en realidad, porque es un sitio para vivir a gusto, estar a gusto, recibir a gente y todas esas cosas las solemos hacer aquí. El jardín es muy amplio, muy grande. Si uno tiene en cuenta que hace 30 años cuando llegamos aquí era todo casi una ruina y que hoy día es un sitio, un espacio muy interesante, tanto por dentro como por fuera, pues realmente estamos muy orgullosos de ello. Un paraíso Jesús que compartes con tu mujer. Con mi mujer, con Cristina, sí. Hola. A esta le podéis hablar en cualquier idioma, porque puede contestar en cinco idiomas. Cuando voy por ahí con ella, casi siempre me avergüenzo yo, porque no sé más que dos idiomas relativamente bien, que es el castellano y el alemán, mientras que ella responde en casi todos los idiomas que le hablan. Y en vosotros, ¿en qué idioma habláis, Cristina? Pues al principio hablamos en alemán, porque yo no sabía nada de español, pero ahora ya hablamos casi siempre en castellano. Hasta hice algún taquico de vez en cuando y todo. Es lo primero que se aprende. Lo primero que se aprende, ¿no? Muy bien, eso está bien. Cristina, hoy hemos estado todo el día acompañando a Jesús. ¿Cómo es Él? Es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque engloba muchas facetas. Sí, muchísimas. Pues yo diría lo más importante es que Jesús es un hombre que es libre de espíritu. Yo pienso que esto le caracteriza lo mejor. Y luego es un hombre con mucho calor y no para. Sobre todo eso, ¿no? No para. De vez en cuando, cuando me cuenta lo que va a hacer durante el día, ya me canso yo. Solamente oírlo. Y luego sí, es muy creativo. Siempre tiene nuevos proyectos. Es muy sociable con la gente. No tiene miedo para hablar en público. Todas estas cosas. Ella ha hablado cinco idiomas. Yo solamente en dos y los uso mucho. Los dos. Ella menos. ¿Os conocisteis en Alemania? ¿Nos conocimos en Alemania? Sí, sí, nos conocimos en Alemania. Me acuerdo muy bien, sí. Sí, sí, sí. Coincidimos en la misma familia aprendiendo alemán. Y allí saltó lo que fuera. Y desde luego necesitó un tiempo para madurar, pero una vez maduró ya era imposible dejarlo. Y ya llevamos ya prácticamente aquí dos años en Alemania y treinta aquí juntos. Y cada vez más a gusto. A pesar de mi carácter. No precisamente por eso, pero bueno, no lo sé muy bien. Y aquí sí que tenéis un espacio en el que podéis estar tranquilos, relajados. Solo se oyen los pájaros. Eso es verdad. Es un sitio muy agradable. Pero también hemos hecho de esto un lugar de encuentro. Y no es raro encontrar en esta casa grupos, personas de aquí, de otros países. Y la verdad es que lo disfrutamos también. Hasta peregrinos del Camino de Santiago hemos cobijado aquí. Porque no han encontrado otro sitio, porque nos conocían, o porque habían oído hablar de nosotros. Y procuramos ser acogedores, eso sí. Sobre todo ella que tiene una gran mano y un gran espíritu. Y se nota en cuanto se llega a esta casa. O sea que es una casa multicultural, ¿no? Se podría llamar así, multicultural, por varios sentidos, sí. En el sentido de mucha cultura y luego también muy diversa. Sí, la verdad que sí. Tenemos amigos en todo el centro de Europa y de vez en cuando aparecen por aquí. Y si no, pues organizamos algún encuentro y también. Bueno, pues os vamos a dejar en este rinconcito. Gracias Jesús por habernos atendido durante todo el día. Gracias a vosotras por el interés. En fin, estoy casi abrumado de que os hayáis fijado en mi persona para hacer un reportaje de estas características. Pero bueno, en cualquier caso os agradezco muchísimo que os habéis fijado en mí y que os haya interesado algo del que vengo haciendo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, a todos. Gracias, a todos.